Y la pelea es de voto Y está ratificada por los problemas internacionales Pero ya Tyson le dio una bofetada O lo que nosotros conocemos popularmente, Francis, como un galletón A su contrincante, ¿qué es esto? Y además Tyson no deja de dar golpe Pero señores, pero que el gran Mike Tyson Tyson no deja de pelear Pero que ¿cuál es la relación de una pelea? Es que Tyson parte como un desayuno No, no, además de eso La historia de Tyson es una historia digna de analizar Su profesor inventó, D'Amaro, con D'Amaro Lo sacó de la cárcel Es una historia brillante Yo creo que Tyson durmiendo se da golpe Tyson una vez, una de sus peleas en su apogeo Hay una pelea con... Nunca se me olvida La taquilla carísima Y la pelea duró Taquillera Taquillera Yo creo que Tyson... ¿Qué motiva a un campeón, a un guerrero, a una persona tan conocida, a un tipo tan ganador en el boxeo a... A volver A arriesgarse No No es el dinero Porque... No, no ¿Quién puede tener más dinero en el boxeo que Mike Tyson? El dinero se acaba en todos los deportes Y las figuras sí se terminan ¿Y cuántos son los chelitos, Lima, de esta pelea? Hay que enterar la Pepe View Que es televisión por paga Está muy bien paga En el circuito cerrado Uy, pues hay unos chelitos, José Lito Tiene buenos patrocinadores No, dileíto, José Lito No, los patrocinadores Es que Tyson es taquillero Es taquillero Y eso es un lleno en todo Entonces, lo que... Entrada, discúlpame, Lima, entrada Transmisión Publicidad Tú sabes, en boxeo se paga Hasta el cinturón El nombre que te pone ahí delante Y eso se paga Lo que tenemos detrás También se paga Y también se paga En televisión por paga El Pepe View Pepe V Como le llaman ellos Entonces Es 70-30 A veces hay un acuerdo que se hace Que si hay 10 millones 6 millones para mí 4 para ti O sea Señor Se maneja Y Tyson quiere darle a alguien No sé Me llamó la atención Pero lo traemos para la 42 Él quiere noquear a alguien Pero lo podemos traer a la 42 A propósito de boxeo Saludo a nuestro amigo Héctor Gómez Y a nuestro campeón De allá de Elías Piña Que está entrando Ay, sí, ay, sí Carlos Adamis El caballo bronco Gran amigo Conversé con él esta semana Un par de veces Ya se está preparando Viene en algo grande De Elías Piña para el mundo Campeón mundial De las 160 libros Un peso Peso Donde estaba Peso complejo Marvy la maravilla Hagler Marvy Hagler 160 libros Eso es mediano Se llama en boxeo Eso es mediano Yo sigo Sigo sin entender Sigo sin entender Que Cuáles son las motivaciones Cuáles serían las motivaciones Para que alguien En las condiciones De Mike Tyson Vuelva a la pelea A los 50 y pico 58 años Hay dos Realidades La primera es El ego La motivación El sentirse El sentirse vivo Y además de eso Va a marcar un precedente Canelo Álvarez Es un hombre taquillero Canelo está por retirarse Canelo también Canelo tiene Una cabeza También pensada Para los negocios Tiene 300 estaciones gasolineras Canelo Energy Energy Se llama Y ahora se inventó Una bebida energizante Claro Y otra proteína Para Antes de la pelea Y después De los entrenamientos O sea Y tú le ves la cara Canelo Y eso Parece un ator Canelo es un rubio Muy buen mozo Alto buen mozo Pega Y se pega Pero es tremendo boxeador Bueno vamos a ver Que pasa Estoy con Tyson Lo digo temprano ¿Tengo con Tyson? Claro ¿Qué es esto? Todo el mundo está con Tyson ¿Está todo el mundo con Tyson? Igual que en Mohamed Ali No En la ciudad En la ciudad En la ciudad del pecado Están divididas las apuestas Porque Muchos expertos Están con el tema de la edad Que le puede jugar en contra Pero insisto Antes del cuarto asalto Yo creo que Puede haber un knockout fulminante Ahora después del cuarto asalto Va a ser complicado Si vamos a decisión La edad le puede jugar en contra De un asalto alto Después del quinto Los desplazamientos No son iguales Las piernas se te ponen lenta Eso tiene su ¿Cuántos años tiene Tyson? 58 58 58 Es un hombre ya casi 60 años Por Dios Ahora Ahora El que noqueó a Tyson Tyson es como un furioso Mira No, no Hubo un loco que noqueó a Tyson Se llama James Buster Douglas Un desconocido que no Africano Sudafricano No lo conocía Pero fuerte Pero fuerte Y cuando se dio esa pelea Recuerdo Me cuenta mucho el boxeo El tabla se apuesta 10 a 1 Y ese tipo noqueó a Tyson Ya hubo un deseo El boxeo está lleno también De sorpresa La vida te da sorpresa Sorpresas te del boxeo Bueno, pues siendo las 6 No, el boxeo no Todo te da sorpresa Cállese 6, 15 minutos En el gobierno de la tarde Ahora sí Vamos a escuchar El comentario de nuestro compañero Elvis Lima Ya le dio primicias ayer Entonces hoy no toca No No toca primicia Adelante compañero Adelante Bueno compañero Nuevamente estar con todos ustedes Un placer Saludos a la audiencia Como siempre Hoy viernes siempre son más social Me gusta estar un poco más relajado Yo quiero saludar a los amigos De todas las partes del mundo Que nos siguen Que nos apoyan Porque esto es fácil Te da la campanita Le da gratis Y se mantiene bien informado Miren Hoy yo quiero referirme a dos temas Hay uno ingeniero Que quiero que me acompañe Un poco más adelante Porque hay cosas Que yo pensaba Que en la República Dominicana Estaban superadas De eso le voy a hablar Un poco más adelante Hace un momento Estaba viendo un video Del cónsul general De Nueva York La El distinguido amigo Jesús Vázquez Martínez Chu Que inició un proceso Un proyecto Me parece interesante El cafecito con el cónsul Lo inició ayer En Nueva York Y me llamó Me da mucha motivación Porque En esta plataforma Por ejemplo Que nosotros tenemos Seguidores De todas las partes del mundo La diáspora Dominicana Siempre está pendiente De lo que pasa en el país Y la realidad es Que cuando vemos La diáspora Su aporte Lo que hacen Cómo son Es una iniciativa Valiosa Porque el dominicano Cuando sale De la República Dominicana Se mantiene pendiente De lo que ocurre aquí Y este acercamiento Del cafecito Con el cónsul Me parece que una iniciativa Bonita Saludable Para escuchar El sentir de la gente Qué piensan Sus planes Sus proyecciones Cómo llegan Hay gente Con historia Muy valiosa En la ciudad En la ciudad de Nueva York La primera Vaya fue Nueva York En el 99 Recuerdo Ingeniero Una doña Que vende La bichuela Condurce Que es un ícono En la ciudad De Nueva York Y la bichuela Y la bichuela Condurce De esa doña Ha ido político Candidato Senadores Presidentes Y la comunidad Dominicana Después De los 80 Que era vista Antes de los 80 Como lo que estaban En el Bajo Mundo En el narcotráfico Y qué sé yo Que eso Es una cosa del pasado En Manhattan 180 Con Brody Con Brody Con San Nicola No recuerdo No, la San Nicola Se llama ahora La 176 La Juan Pablo Duarte Se llama Pero no está ahí La de la bichuela Condurce Tengo la dirección Por ahí Saludos para esa doña Y la comunidad Dominicana Que sigue siendo fuerte Interesante Pero cuando De los barrios Mayor Uno se entera Y el dominicano Le gusta disfrutar De sentirse Ese apego Por el tema El nacionalismo Nuestra cultura Nuestra gastronomía Y todo lo que implica Ser dominicano Yo pienso A veces Cuando uno viaja Que ser dominicano Es una profesión Yo estuve en Costa Rica En el 2003 Y me sentí muy orgulloso De mi nacionalidad Porque el sector femenino Por ejemplo Saluda a uno Con mucho agrado Y dice Dominicano Wow O sea A los dominicanos Ponen el wow Dominicano Y a las mujeres Dominicanas También le ponen el wow Wow dominicana ¿De dónde tú eres? De por ejemplo No pueden decir De Ucrania Rusa No dominicana Wow dominicana Que bien A Irene la mira Dominicana Wow Parece italiana Europea De esa línea Sí Dominicana Hecha aquí Y de verdad Y de verdad Que ese acercamiento Que ha visitado Con el consul Me parece Que una iniciativa Y ojalá que el amigo Chula pueda llevar A todo Nueva York Y a todo Estados Unidos La diáspora Juega un papel importante Y eso es bueno Porque siempre la gente Que está allá Se queja De que los políticos Tal vez lo visitan En tiempo de campaña Cuando hacen cena Sin rifa Para buscar los recursos Y demás Y después Más nunca le dan Cariño Hay gente señores En todas partes del mundo Que lo que más necesita El político No es ni siquiera un cargo Ese trato A lo que le llamamos Cariño Sentarse Compartir Y escucharlo Eso es bueno Esa apertura Y Chú siempre Donde llega Deja un legado Chú es un político Así Le gusta siempre Estar con la gente Señora Hace varios días Yo siempre tengo una Mire antes de que usted entre Dice nuestro queridísimo Orgullo De su tierra Y orgullo nuestro De que sea de aquí De la Z101 Héctor Gómez Que cuando Mike Tyson Se enfrentó a Buster Douglas Sí Las apuestas favorecían A Tyson 42 a 1 Sí Y perdió Claro Sí Héctor estoy en sintonía contigo Yo estoy diciendo mi cosa Yo soy asistente deportivo De Héctor Y asistente de José Luis Mendoza Saludos para dos Clonistas deportivos Sí nuestros Admiro mucho Los dos nuestros Yo soy asistente Y entrenador de ambos Y así que eso me satisface Mucho coincidir con ellos Miren le decía Yo siempre digo aquí en la Z Que cada territorio Tiene su particularidad Y sus realidades Y los pueblos La diferencia Son asimétrica Por eso lo que ocurre Es que es diferente A lo que pasa En otras partes del mundo Yo pongo eso Porque hay cosas Que si le pongo Por ejemplo Ejemplos palpables La preocupación De mucha gente Hoy Es por ejemplo Que se está acabando El año No fueron a Dubai Es una preocupación Para uno Otro Que no le llegó El Porsche Que estaba esperando Coño Se me fue el año No me dieron ese carro De lujo Yo que quería Otro Aquí tranquilo Muchachos Esta gente No me ha terminado El penthouse No me lo han entregado La constructora Y eso es un problema Eso es Un escenario Hay otro escenario Que la gente Por ejemplo Está preocupada Una plancha de zinc Aquí hay gente Que no sabe Una plancha de zinc Si hay una plancha de zinc Una plancha de zinc Para una gente Tapó una gotera A propósito de la lluvia Coño Esa gotera Toda la noche Cayéndole a la cama A la gente pobre Una plancha de zinc Es una preocupación Para una franja importante De mucha gente En la República Dominicana Otro Que lo pusieron Un blog A la cama Que la cama Se le está cayendo Señores Esas son realidades Que pasan En la República Dominicana Y nosotros Estamos aquí Pero yo siempre digo Fuera Hay un submundo Vivimos en un mundo Y fuera Hay un submundo Mucha gente se diría Diría Un blog Para una cama Sí Hay gente Que se le partieron Las cuatro o dos patas De la cama Esa es una cama inválida Y le ponen dos blogs Le ponen dos blogs Y yo pongo ese tema En colación Porque hay un video Que me ha llamado Mucho la atención En la comunidad Mata Cimarrona Del distrito municipal Mamá Tinguesto Es en Monte Plata La gente no duerme Ingeniero ¿Sabes lo que hay allá? Un brechero En serie Yo pensaba Que el tema El brechador Que ya eso había pasado En la República Dominicana Pero oigan esos testimonios Por ejemplo Oigan eso No aguantamos más abuso Más atropellos Más abuso De nuestra privacidad Como mujeres Estamos denunciando aquí Por vía Viral Porque Por las redes Que nos vamos a tener Que ir ahora Porque eso lo hemos llevado A Monte Plata Al destacamento Y no han hecho nada Con nosotros Y cada día más El sujeto Haciendo de la D Yo soy una de las agredidas Que él se metió Precisamente anoche En mi casa Donde yo tengo Dos adolescentes Y tengo mi esposo Que está postrado También Que no fue Incapacitado Y se metió En mi casa anoche Con un cortejeo Con un sobrino mío Que gracias a Dios No pasó a casos mayores Pero pasó al caso Entonces estamos haciendo esto Porque no queremos Que se dé el caso Que nosotros Tenemos que matar Ese sujeto Y pagarlo por bueno O que él no agreda A uno de los buenos Y entonces Tener que pagarlo también Entonces estamos Por vía de esto Quejándonos Para que se nos ponga Adentro de mi casa Yo me emburgué con él Y así me invitó Un malhechor Que anda desnudo Metiéndose a la casa Desnudo Muchachita Por lo que quiera Uno lo tiene Prevenida en su casa Oigan eso Ese es un violador Un violador en serie Ustedes están escuchando No es simplemente Un brechador Un violador en serie No Pero oigan Yo me puse a indagar Y estaba mirando Los trastornos sexuales Así como ese brechador Yo le saqué Para mí Esa era una etapa superada Inclusive Tengo una anécdota De radio Me lo informando Yo recuerdo Que una vez Un señor Fue a radio Una querella Una denuncia Una cosa Y había Una asociación De brechadores En Gualey A Sobrenas Asociación Nacional De brechadores Y eso era A Sobrecha Si Era Uno lo veía así Como normal Pero en estos tiempos De redes sociales Inteligencia artificial Son cosas Que yo pensaba Que estaban superadas En la República Dominicana Pero hay muchos trastornos Estaban mirando Dentro de esos trastornos sexuales Ese visionismo Fetichismo Pedofilia Masoquismo Sadismo sexual Fetichismo Travetismo Y este Del brechador Entra En el Bollerismo Así es que le llaman A los brechadores Que es un trastorno Sexual La policía Ayer Reveló Que mató a Rojo Un personaje Que se llamaba Rojo En Río San Juan Creo que era Vi la información Y yo dije Bueno Si la policía Mató a Rojo Azul Verde Amarillo Que se mantengan Vigilantes Y yo sé Que esta jefatura De Guzmán Peralta Ha tenido muchos logros El general Guzmán Peralta Ha hecho un trabajo incomiable De hecho la policía Para mí De los últimos años Una jefatura Con logros excepcionales Sin hablar mucho Sin hablar mucho Porque él no habla mucho Él no habla mucho Él no habla Habla poco Habla muy poco Un año tiene hoy Ayer cumplió Un año Ayer cumplió Un año De verdad Si es Peralta es bueno Un año De luces Si es Peralta es bueno Solo Peralta son buenos De luces Y sombra Y de verdad Que tiene más luz Esta gestión De la policía Que sombra General Yo sé Que esta información De este brechador En serie En esa comunidad Matabonita El país Se está enterando Ahora De esa denuncia Yo sé Que en las próximas horas Dudo que Guzmán Peralta No le mete el pecho A eso Y ese equipo De investigadores Tan bueno Que tienen El DICRIM Que de hecho Pienso también Que tiene un gran equipo Si una cosa buena Lleva una gerencia Son los equipos Y esta jefatura Ha demostrado Tener un gran equipo Guzmán Peralta Llegó a la policía Un momento crucial Delicado Pienso que ha logrado Conectar muy bien Con los temas Fundamentales La reforma policial Todo lo que implica El tema de la delincuencia Y sobre todo El país Tenía muchos años Que no estaba Como esta hora Como sin temas Así Porque a veces Este teléfono Se reventaba Con la denuncia Ay que la policía Que tal caso No veo como temas Pendientes Y casos que duraban Años en el aire Ahora Ahora no hay casos Pendientes Yo pienso Que en los últimos días He visto muchas El tema Vuelta a las redes Del tema De los intercambios De disparos Que están altos Yo Siempre Debo ser coherente Con eso Yo me inscribo En ese tema Y pienso De que si bien Es cierto Hay que buscar Mecanismo Los delincuentes Yo siempre he sido Radical con eso Un delincuente Que tenga Varias fichas Ya nadie ha podido Con él Yo no creo Que lo debemos Invitarlo Primer seminario Internacional Para reconstrucción De la mentalidad Y segunda fecha Importante Para poder Llevarlo A que conecte A que su moral Y demás Hay cosas Que tienen que tener Límites para todo Y una persona Con Cuatro Cinco Seis fichas Que ya sea un problema Social Y enfrenta a la patrulla Yo creo Que la policía No debe esperarlo Con flores Besito Hola Bienvenido Tomate un poquito De agua Como tú estás Siéntate Yo pienso que no Yo pienso que Ese respaldo La sociedad Lo necesita No podemos ser Palos y boga Y palos y no boga Me preocupa Lo del brechador General Yo espero Que en las próximas horas La policía Pueda dar Con el paradero De ese brechador Y que el amigo Diego Pesqueira Te anunciando También próximamente Señores Ya El brechero En serie Que está en manos De la policía nacional Yo sé que en cada pueblo Hay mucho brechero Francis A veces tú brechas mucho Uno de aquí Cuando dices Se acabó el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!